What up, RPs? En este video te voy a dar unos consejos para empezar un negocio. Entonces, obvio, hay personas mejores que pueden hacer videos, que tienen más experiencia, que tienen más resultados para hacer este tipo de video, pero este video es también para ayudarme a mí, para reflexionar qué es lo que yo he hecho para llegar a este punto y qué es lo que puedo hacer para seguir avanzando. Do what you love. Haz lo que te ama hacer. Es un consejo que mucha gente da, pero la neta si haces esto nunca vas a ver los resultados que tú quieres. Es un consejo que muchos dicen y muchos pasan como si fuera cierto, pero la neta no lo es. Yo ya lo he vivido y he escuchado historias de otras personas que han tratado algo y por seguir este consejo nunca pueden crecer su negocio y así. ¿Por qué no funciona esto? Porque siempre tenemos que ponerle atención al mercado. Por ejemplo, les voy a contar de uno de los primeros negocios que traté de empezar. A mí me encanta el ejercicio y miré que había un chingo de fitness youtubers que estaban ganando dinero vendiendo camisas o vendiendo sus propios productos por YouTube. Entonces eso es una de las cosas que me motivó para empezar. Entonces empecé un canal separado para dar consejos de fitness y así y tratar de vender mis productos de esa manera. Pero rápido descubrí que Do What You Love no funciona. Compré una caja llena de camisas y ahorita pensando y reflexionando en eso, me doy cuenta que el mercado no le importa si hay otro fitness youtuber. El mercado no lo ocupa. Ya hay un chingo en YouTube y claro, si la neta quisiera hacer eso, sí puedo empezar un negocio haciendo eso, pero le tendría que invertir un chingo de tiempo y no voy a ver el dinero que yo quiero ver, pero no podré necesariamente vivir de eso, al menos que encuentre y resuelva un problema que se encuentra en esa industria. No puedes sacar un producto y esperar que la gente lo compre. Si quieres que la gente compre tu producto, los tiene que ayudar de una forma o resolver un problema que ellos tengan. So, un problema que yo miraba en esta industria de la música, por eso empecé a requitar strings, es que no había cuerdas que vendían el paquete completo para gente que tocaba 12 rolas y pues me puse a pensar por qué chingado no hay una compañía que está haciendo esto. Es muy obvio que se ocupa y por eso lo empecé. Por eso rápido creció el negocio. Rápido mucha gente empezó a platicar de requintar strings porque eran las únicas cuerdas que vendían todo el paquete completo en pares y pues eso le llamó mucho la atención a la gente y empezó, la gente, ellos mismos empezaron a compartir el producto. Yo no tuve que hacer nada para que la gente lo empiece a comprar. Simplemente ya tenía mis redes sociales y claro, eso me ayudó, pero simplemente lo tuve que demostrar y ya con eso la gente, ellos mismos van recomendando el producto y así. Pero una de las cosas que aprendí de requintar strings es que el mercado es muy pequeño para lo que yo quiero alcanzar o para las cosas que yo quiero lograr. Entonces, como te digo, do you love? A veces no funciona. Ahorita lo estoy viendo con requintar strings. Sí está generando dinero cada mes, pero no es lo suficiente para hacer las cosas que yo quiero hacer. Como les digo, una de mis metas es poder retirar a mis papás lo más temprano que pueda y pues ahorita ese dinero que está generando requintar strings no lo va a hacer. Y también siempre me peleo con mi papá porque él es muy necio, que la escuela es muy importante y todo eso, pero siempre le digo, nunca me han pedido para mi diploma. Nunca me han preguntado, Ey, Johanny, déjame ver tu diploma antes de que te compres las cuerdas. Nunca me han preguntado eso. Yo, como les digo, no me gradué del colegio y pues esa fue decisión mía. No les estoy diciendo que hagan lo mismo. No se ocupa estudiar para emprender tu idea. Por ejemplo, yo no me gradué y si dijera, chingado, tengo que estudiar antes de que sacara requintar strings, pues a lo mejor ahorita todavía no estudiar en el mercado y a lo mejor nunca saldría al mercado. Te puedes preparar todo lo que tú quieras, pero cuando empiezas un negocio, no sabes qué va a venir en tu camino. Otra cosa, no tienes que saber lo que estás haciendo para empezar algo. Cuando empecé a requintar strings, me levanté con esa idea que quería sacar esas cuerdas, pero yo no sé hacer cuerdas. Yo no sabía nada de cómo este negocio trabajaba ni sabía enviar paquetes. Entonces, cada problema lo tuve que resolver y poco a poco hice un proceso para hacer este trabajo muy fácil para mí. Primero, con el website. Para hacer un website, yo no sabía hacer un website, entonces, ¿cómo aprendí? YouTube. Busqué cómo hacer un website y encontré un video. ¿Cómo hacer un website en cinco minutos? ¡Bam! Ahí estuvo. El siguiente problema era cómo recibo formas de pago. YouTube. ¿Cómo recibo formas de pago? ¡Pum! Ahí salió. ¡Chingón! Ya resolví ese problema. Ahora, ¿cómo envío los paquetes? YouTube. Ahí salió. Y pues, antes usaba otro website que me ayudaba a hacer eso. Se llamaba Gumroad. Era un pedo enviar paquetes con ese programa porque cada pedido que recibía, tenía que irme al otro website, PayPal, para poner toda la información, nombre, correo y todo. y imprimir eso. Después, ir a otra persona y poner su información así. ¡Pum! ¡Pum! Al principio no era un pedo porque eran pocos que estaban ordenando, pero de repente, cuando más órdenes empezaron a venir, ¡chingado! me tardaba horas para enviar unos pocos paquetes porque cada persona le tenía que poner su información. Entonces, busqué, busqué formas mejores para resolver ese problema y encontré a Shopify. Shopify, todos los pedidos te llegan y puedes seleccionar todos los pedidos a la misma vez y imprimes todos los shipping labels en un putazo. Entonces, rápido, eso resolvió el problema y ahorita no gasto mucho tiempo enviando paquetes por eso. Entonces, como te digo, tienes que resolver los problemas en cuanto vayan saliendo. Y la escuela, eso nunca te enseña. Yo iba a la escuela y nunca me enseñaron cómo enviar paquetes, no me enseñaron cómo hacer que gente compre estos paquetes, no me enseñaron Facebook Marketing, que es lo que estoy usando para vender más productos, no me enseñaron muchas cosas. Todo lo que me enseñaron no lo estoy aplicando. Entonces, como te digo, no es importante estudiar para emprender tu idea. Simplemente busca la información que ya está disponible en tu celular como YouTube, Google. Ahí puedes encontrar todo. ¿Ok? Ya que estamos de acuerdo con eso, ahora sigue lo siguiente de lo que estaba hablando. Duo y Love no siempre funciona. Como te digo ahorita, el mercado de Requintar Strings es muy pequeño y ocupo generar más dinero. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo puedo generar más dinero? Y otra cosa que la escuela te dice, porque antes estudiaba clases de negocio, te dicen niche down, niche down. Encuentra un mercado pequeño entre todo el mercado para poder vender tu producto. Y antes eso lo creía machín, por eso empecé a Requintar Strings, porque es un niche pequeño. Y sí funciona. Como te digo, estos consejos de negocios que te enseñan en la escuela, sí funcionan. Niche down. Por eso Requintar Strings también rápido creció, porque no había competencia en este mercado. Mi única competencia simplemente fueron las compañías grandes como El Extra, De Otario y todo. Ellos están generando muchísimo más dinero que yo. ¿Por qué? Porque no siguieron ese consejo de niche down. Ellos venden a todos los guitarristas que toquen todo tipo de géneros y yo solo vendo a este mercado pequeño que solo toca estilo campirano. Y esa es la única razón por la cual ellos están generando más dinero que yo estoy generando al momento. Simplemente porque mi mercado no es lo suficiente grande. Entonces ya aprendí de eso. Me puse a pensar, ¿ahora qué puedo hacer para vender un producto a todos? Y me puse a pensar más grande que eso. No simplemente a músicos, sino a todos. A todos que estén viendo este video con mis papás, mis tíos, mis tías, tú, tus papás, todos pueden comprar este producto que voy a sacar. Y pues, ese es otro consejo que puedo dar. Don't niche down. Piensa más grande para que tengas un mercado más grande para tener más oportunidades de vender ese producto. Como te digo, para que vendas un producto tienes que hacer algo que le dé valor a la persona que está comprando tu producto. Entonces, le tiene que dar más de lo que ellos te están dando. Y lo que tú le estás dando es resolviendo su problema. Y ellos te están pagando unos 20 dólares o lo que sea para resolver ese problema toda su vida. Entonces, lo que ellos te están dando es muy poco comparado con lo que tú estás haciendo. Y muchas de las veces puedes encontrar ideas de tu trabajo o de situaciones que te encuentras. Por ejemplo, este problema lo tuve cuando trabajaba en una fábrica. Antes trabajaba todo el día en mis pies caminando o parado en el mismo lugar por horas. Y es la primera vez que sentí este dolor de estar parado muchas horas en tus pies y te empieza a doler la espalda también. Y es la primera vez que compré plantillas para mis pies. Nunca en mi vida había comprado plantillas pero de tanto dolor busqué en Amazon y compré unas plantillas. Ahorita me puse a investigar por qué es el producto que voy a sacar. Entonces, ahorita me puse a investigar por qué sirven gel insults. Absorben mucho las vibraciones cada vez que caminas. Entonces, eso ayuda a que tus pies no se cansen tanto pero el problema que tuve con esas plantillas hace años es que no they're not comfortable no se sienten a gusto están bien duras las sientes y duele machín y aún si ayudaban un poco pero es el problema que estoy tratando de resolver porque ahorita veo que no hay productos que si hay productos pues como te digo pero se pueden mejorar y otra de las cosas que muchos piensan es que tienes que inventar algo y ahorita no estoy inventando nada simplemente estoy mejorando un producto que ya se está vendiendo. Veo que mucha gente ocupa esto veo en Amazon que mucha gente lo está comprando entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a mejorar. Y pues no tienes que inventar un producto simplemente si tienes un problema busca productos que resuelvan ese problema y busca los algo que estoy haciendo yo estoy buscando los reviews y si ves que mucha gente no está a gusto con un aspecto de ese producto resuelve ese problema y va a ser una versión mejor y en cuanto la gente pruebe ese producto van a empezar a recomendar tu producto en vez de los otros y pues como te digo aún estoy en el proceso entonces si esto funciona si me ven en unos meses generando dinero con este negocio chingón apliquen estos consejos también para que puedan hacer lo mismo y si no pues voy a también voy a regresar a este video voy a ver los consejos que di y voy a reflexionar en lo que yo dije en este video para ayudarme a alcanzar ese siguiente nivel entonces aquí voy a acabar este video espero este video te haya ayudado sé que es muy diferente a lo que yo seguido subo entonces mucha gente también no lo va a ver por esa razón pero si tú lo estás viendo por favor no simplemente lo veas aplica lo que te estoy diciendo y te deseo mucho éxito te miro en el siguiente video later no Gracias por ver el video.